Hola, soy un musicrofe que te quiere enseñar que la música se escribe como otro lenguaje más. Te presento las figuras y las notas musicales, las líneas del pentagrama, el silencio y la grave. De las notas musicales, tuya, brazo y gablar, son las siete más famosas de la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gracias. Buenos días. Pablo, ¿estáis con Matemáticas? Hola, estamos haciendo un taller de cálculo mental. Y es una actividad que está programada dentro de la asignatura, el área de Matemáticas. Y la verdad es que mediante juegos y actividades lúdicas, pues los chicos ganan mucha atención, mucha agilidad a la hora de practicar. Si queréis, hacemos una práctica. ¿Hacemos una, chicos? ¡Sí! Por ejemplo, tenemos que averiguar la cifra exacta. Y para ello tenemos que hacer... ¿Lo tienes? Venga, Antonia. Nueve por dos, dieciocho y... Espera, espera, espera. Nueve por dos, dieciocho. Y dieciocho me da dieciséis. Obtengo el número dos. Muy bien, Anunce. Marta. Tres por dos, seis. Tres, muy bien. Tres por dos. Obtenemos el seis. Más cinco. Más cinco. Once. Once. ¿Obtenemos el número? Once. Exacto, un aposo, muy bien. Dime, ¿cuáles son los monumentos y lugares de interés de Ciudad Real? San Pedro, el Ayuntamiento, Santiago, el Casino, fiestas y tradiciones. ¿Cuáles son las de Ciudad Real? Pues la Semana Santa, la Pandorga, la de la Virgen del Prado. Bueno, pues antes aquí había una pequeña aldea que se llamaba Pozo o Pozuelo, seco de Don Gil. Luego vino Alfonso X el Sabio y le puso el nombre de Villarreal. Y el centro se lleno a mi lado. Es un rey, un rey, un rey, un rey. Pues aquí estamos trabajando las TIC en el centro, que se empiezan a trabajar desde primero de primaria hasta sexto. Y lo que hacemos es ir conociendo diferentes programas, diferentes sistemas operativos. Y ahora, por ejemplo, como llega el día de la madre, estamos haciendo una postal digital, que luego se van a mandar por correo a las madres. O sea, que desde pequeños ya se familiarizan con la nuestra. Sí, desde pequeños. Sí, porque la sociedad en la que estamos no lo demanda cada vez más. A ver, son niños que han nacido ya en la era digital, como dicen. ¿Qué estáis haciendo? Una tarjeta para el día de la madre. ¿Y qué vais a poner? Felicidad de mamá y una poesía. Bueno, contarnos qué es este tren. Pues cada clase del tercer trimestre ha elegido un poeta para hacer el trabajo. Cada alumno ha buscado información y ha elegido una poesía del poeta. Y hemos hecho este trabajo. Pues se ha hecho una actividad por la tarde sobre el tren de la poesía, en la que podían participar los padres. Los padres que participasen tenían que exponer los datos más importantes de la vida y las obras del autor. En mi clase, quinto C, elegimos a Juan Ramón Jiménez. Varias madres, entre ellas mi madre, expusieron la obra y la vida de Juan Ramón Jiménez. Luego vimos un PowerPoint y un video homenaje que le hicieron en su tierra natal, Moguer. Luego, una madre nos contó varios fragmentos de Platero y yo, ya que lo habíamos estudiado antes en clase. Con la pizarra digital, principalmente trabajamos lengua, matemáticas, conocimiento del medio y todas las asignaturas que se pueden tener enlaces para mejorar un poco la motivación de los niños. Fuimos pioneros en tener una red inalámbrica, una red wifi, con acceso a internet. Y bueno, pues ahora queremos seguir siendo pioneros. Hace unos meses fuimos seleccionados junto con otros nueve centros para tener una plataforma avanzada de comunicaciones. Bueno, pues estamos haciendo la hora de lectura. Que como estamos en el colegio bilingüe, lo estamos haciendo en inglés. La hora de lectura se hace en inglés. Entonces se les presenta un texto, se les hace preguntas, tienen una comprensión lectora. Lo que haríamos en una hora de lectura normal, pero en inglés. Muy importante es decir, vivat membru, quod, livet, vivat membra, guai. Veis que lleva la diéresis para que pronunciéis. Es importante que todos cantemos como coro. Contadme qué estáis preparando. Estamos preparando ahora mismo el Gaudiamus, que es para el acto de la graduación. Y aparte del Gaudiamus estamos preparando como una especie de vídeo con todas las fotos nuestras de cuando éramos pequeños. Estamos recopilándolas todas, todas las fotos con los profesores, las fotos de nuestros viajes, de excursiones. Y luego también queremos hacer un playback, un lead-up con toda la promoción y salir haciendo cada uno vestido de lo que queremos ser de mayor. Y ir haciendo un playback por todo el colegio, así muy bien. La delusión, el acto. Sí, porque no sé, vamos a recordar todo porque algunos llevamos aquí 15 años, desde los tres. Y va a ser muy emotivo, seguro que lloramos todos, porque va a ser una especie de despedida. Vamos a abrir puertas, pero nos cerramos un poco a nosotros y pretenderemos recordarnos siempre. Y eso, y es un poco... ¿De qué vas a disfrutar vosotros? De médico también. De diplomática. ¿De la droga, por ejemplo? Sí. ¿Y por qué vas a ir a la droga? I will go to Madrid because I will probably go shopping and I will visit my... Cuéntanos un poco cómo son estas clases. Pues vengo cada dos semanas, es una hora simplemente de conversación. Así que abren entre ellos y luego les pregunto cosas y ya estáis simplemente para repasar lo que están estudiando en clase de la gramática y eso sí que... ¿Cómo crees que les viene a ellos tener una pronunciación así tan limpia como es de una personalidad? Pues bien, bueno, yo creo que lo que les cuesta mucho a los españoles es hablar en inglés, así que creo que les viene bien y luego en el futuro sí tienen que ir a Inglaterra, a otro país, para estudiar o para trabajar, pues les viene muy bien. ¿Qué consiste el concurso? ¿Sí? ¿Quién sabe cómo es suerte? ¿Quién sabe quién es suerte? ¿Quién sabe quién es suerte? ¿Quién sabe quiénes lo suerte? ¡Barsa! 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 ¡V64! ¡B Monsta! Sí, ¡cum. A ver, componentes de este martes... ¿Qué consiste el concurso? Bueno, pues es un concurso de preguntas y respuestas, estáis viendo, sobre el Sistema Solar. Y ellos han preparado todo, desde el título del concurso a la organización, las preguntas... Es una manera diferente de preguntarles el tema. Pues a nosotros nos gusta mucho, además de ser educativo, ¿no? Bueno, pues nos gusta porque estamos con nuestros compañeros y además de que nuestra profesora nos ha ayudado mucho, entonces la mayoría lo hemos hecho nosotros, pero ella es lo que más nos importa. Y esto es para aprender y que es lo más importante. O sea que tú hoy eres a todo. Sí. Y así os digo, que el don que os he pedido hoy de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es que mañana, en aquel día, me habéis de armar caballero. Y esta noche, en la capilla de este vuestro castillo, veraré las armas. Y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por las cuatro partes del mundo buscando las aventuras. Me siento orgulloso de que mi profesora me haya elegido para realizar este papel. Pues el embustero siempre acaba más. Dentro de la pastoral general del colegio, que eso incluye a todos los alumnos, hacemos oración por la mañana y eucaristías, pues luego ya tenemos la pastoral específica, que es JMV. Y es un movimiento cristiano, Juventudes Marianas Vicencianas, y que desarrollamos una vez a la semana, todos los viernes damos clases a los niños. Este grupo, se llama grupo de voluntariado, responde a uno de nuestros pilares de carácter propio, que es la solidaridad, que consiste en que estos chicos van a compartir su saber con otros alumnos que tienen muchas dificultades de aprendizaje. Este proyecto, sobre todo, es una gran señal de todos los valores que presenta el colegio, y no solamente eso, sino que tú sientes una gran satisfacción personal, ya que ves día a día a los niños cómo van mejorando en todo lo que significa el ámbito académico. El colegio realiza muchísimas campañas destinadas a los más necesitados. Por ejemplo, quería destacar la última campaña que se va a realizar, que es la del Día de la Madre, consiste en realizar unos proches, y los beneficios se darán, como he dicho antes, a los más necesitados. También hay que decir que todas las excursiones que se realizan en el colegio van unidas a los valores vicencianos del colegio, como por ejemplo el Camino de Santiago, ya que requiere esfuerzo y merece la pena. Yo creo que es el momento de daros las gracias por haber acudido al colegio y haber presentado ahora una panorámica general de lo que es una vida de colegio, complicada, pero muy alegre. Y también por darnos la oportunidad, no solo de conocer la vida del colegio, sino también de asomaros un poquito a lo que es la educación cristiana, los valores evangélicos y el carácter vicenciano, de atención a los niños más necesitados. Cuando queráis, estáis invitados a volver y aquí estaremos. ¡Gracias!